Continúa avanzando la pandemia de coronavirus en el mundo, mientras en Argentina el número de contagios se acerca a los 3.000 y el número de víctimas mortales sigue en ascenso. Esta crisis sanitaria mundial desatada por el COVID-19 trajo un sinfín de consecuencias negativas que golpea de diferentes maneras en las distintas regiones de nuestro país. Tal es el caso de la región de Cuyo, una zona geográfica caracterizada por el cultivo de la uva, la producción de vinos y la producción agrícola ganadera. En San Luis, la cuarentena se dispuso como obligatoria hace ya más de 20 días. Las fronteras de la provincia continúan cerradas y no hay nuevos casos confirmados de COVID-19 hasta la actualidad. Hay una nueva medida para circular que es la obligación de todo ciudadano a mostrar su DNI a comerciantes y negociantes para que corroboren si esa persona tenía autorización para circular en el día de la fecha. Hay un nuevo protocolo sanitario denominado Anillos Sanitarios, además, que consiste en la división de la provincia por zonas conforme a su peligrosidad o riesgo. Sectores de la economía que se reactivaron fueron bancos, empresas de papelería e informática junto a gomerías y talleres. También el permiso de personas con discapacidad y TEA para que puedan circular libremente. En materia de género se registraron un total de 14 denuncias durante el mes de marzo. En la provincia de San Juan no se registran víctimas mortales. Hay hasta el momento dos casos confirmados de COVID-19 y ambos corresponden a pacientes que provenían del exterior. El gobierno de San Juan prorrogó el cierre de fronteras provinciales hasta el 3 de mayo como medida de prevención. Además, cada persona que venga del exterior deberá cumplir el aislamiento obligatorio en hoteles. Por otro lado, entre las actividades que realiza el gobierno se implementó la asistencia alimentaria de emergencia para aquellas personas que no perciben ningún beneficio del Estado y no tienen trabajo. En la actualidad, en Mendoza, al día de hoy, tenemos 68 casos confirmados. 30 de esos casos son personas que vinieron del exterior, de países donde circula el virus. Y 30 personas que se han contagiado por contacto estrecho con estas personas que vienen del extranjero. Tenemos 7 personas fallecidas y ya fueron dadas de alta 10 personas que continúan su tratamiento desde sus hogares. Las medidas de prevención que está adoptando el gobierno provincial son las establecidas por el gobierno nacional. Pero un dato interesante es que Mendoza está comenzando a implementar los túneles sanitarios. Estos túneles van a estar ubicados en áreas metropolitanas o en áreas donde circula gran cantidad de gente para complementar estas medidas de prevención del coronavirus. En la provincia de La Rioja, los infectados con COVID-19 superan los 30 y se registra una víctima mortal. Por otro lado, el gobernador Ricardo Quintela anunció en la última semana la prohibición sin excepciones de venta de combustibles a motos y negó la apertura de talleres mecánicos y gomerías, como había recomendado la nación. De esta manera busca evitar la circulación de personas en la vía pública y el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. En materia económica, el primer mandatario riojano garantizó el pago de los sueldos de los trabajadores estatales en el mes de abril, pero adelantó que no pueden asegurar los salarios de los próximos meses debido a la reducción de un 100% en la recaudación de la provincia. Entre las medidas adoptadas por las provincias de la región de Cuyo, todas mantienen una especie de prohibición de ingreso a sus territorios. De esta forma, buscan evitar la circulación y la propagación del virus. Sin embargo, aquellas personas que deseen entrar deberán cumplir una cuarentena de 14 días aislados en lugares específicos dispuestos por los estados.